Hola familia Ignition, mi nombre es Juan Manuel, estamos acá en esta comunidad que somos locos por los viajes. Así que hoy quiero sacar unos tutoriales de cómo funciona la página. Si lo hago en uno solo quedaría muy largo, así que lo voy a hacer en diferentes videos. Este es el primero, el más básico de cómo puedes ingresar a tu plataforma y una descripción general de ella. Lo primero que vamos a ver es que para poder entrar a la plataforma y ver los precios, porque así nomás te van a decir que necesitas hacer un login, pues necesitas subir, entrar a www.dreamtrips.com. Cuando estás acá, lo primero que haces es loggearte en el avatar de arriba a la derecha. Vas a colocar tu número de miembro, tu password y ahí vas a colocar el login. ¿Listo? Inmediatamente te entra la plataforma de la página. Descripciones generales de la página. Para tú saber tu información, tienes que poner el apuntador, la flechita, como la quieras hablar. Ahí encima de ese avatar te va a salir tu nombre, tu membresía, cuál tienes, la cantidad de puntos que tengas. Y de ahí para abajo vas a poder, si eres solamente viajero y quieres referir a un viajero, puedes inscribir acá a un miembro. Este panel de control o ver a perfil va lo mismo, que es a darte toda la información de tus pagos y todo. Por ahí puedes revisarlo y cerrar sesión. Este de acá es un chat en vivo que nosotros tenemos y este otro es para tu poder hacer un feedback de la plataforma. Rápidamente, acá en la parte de arriba donde dice DreamTrips, Rewards, Comunidades y Beneficios, todo es como la descripción que tiene. ¿Listo? Acá tú tienes prácticamente todas las plataformas que tenemos. Acá tenemos los DreamTrips. Tú puedes buscar y digamos que filtrar los DreamTrips que tú quieres por tiempo, por cantidad de personas. Tenemos esto que dice escapadas repentinas, que son los DreamTrips Escapes. Te va a abrir una plataforma nueva. Y desde vuelos hasta rincones secretos, todo eso es lo que nosotros denominamos Robia. Y es donde tú puedes obviamente buscar todo eso que está ahí, ¿ok? Rápidamente, para abajo, ¿qué vas a ver? Vas a ver los DreamTrips más, digamos que emblemáticos. Aquí lo primero, los DreamTrips más famosos en este momento. Luego de eso vamos a tener acá pues DreamTrips África, Asia, Caribe, Centroamérica. Está súper bien hecha esta plataforma. Está mucho más filtrada, es más sencillo de encontrar. Norteamérica, Oceanía. Se puede, por ejemplo, de ir a Las Vegas. Está súper chévere. En Oceanía, en Sudamérica. Ya tenemos aquí DreamTrips a Cartagena. Tenemos a Brasil. Argentina. Tenemos DreamTrips cruceros. Y dice acá, mira como la acción de DreamTrips en numeral o en hashtag DreamTrips. Entonces vas a ver pues algunas personas viajando. Te van a decir que puedes descargar la plataforma. ¿Listo? Y bueno, acá tienes absolutamente todo. Tú acá puedes buscar todo lo de DreamTrips en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Vimeo. Este no sé cuál es. Pinterest. Ah, pues debe ser, no, no sé. Y Snapchat. Y acá abajo, súper importante, tienes toda la parte legal, términos y condiciones para hacer los Robiabox. Conducta, códigos de conducta de los miembros. Muy importante que lo leas porque esto no es viajar y tal vez hacer quedar mal al club. Nos tenemos que portar bien. Términos y condiciones. Todo el tema de asistencia. Por si necesitas algún tema en algún viaje, pues tenemos un agente 24-7 que es un soporte internacional de viajes. O sea, toda la información de la compañía. Y acá en donde dice DreamTrips vas a ver, por ejemplo, cómo funciona el rate shrinker, el del reductor de tarifa. Cómo funcionan los seguros de viajes. O sea, sugerencias de DreamTrips, tú puedes sugerir lugares en donde quieres un DreamTrips. Todo el, la promesa de precio, Robiabox, PricePlage. Ofertas exclusivas a dueños de negocios y los voluntariados. ¿Ok? Así que esta es por primera, la primera parte de lo que tenemos. Y vamos a empezar a detallar cosa a cosa. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!